Los galpones de Tolosa tienen una rica historia ferroviaria, pero hoy no vamos a hablar de eso. Llegarán volviendo del final y otra vez empiecen a grabar patréticas estrellas de una noche. El Centro Cultural y Social, el Galpón de Tolosa, funciona desde hace 8 años en las instalaciones abandonadas de la estación de trenes de esa localidad. Los galpones han sido escenario de jornadas culturales, conciertos, muestras de arte y otras movidas que han posicionado este lugar. En los recorridos por los galpones se pueden apreciar locomotoras, cuerdas de tambores, miles de rejas traídas de Marsella, una instalación sonora, guinches, zorras y muchas otras cosas interesantes. Es un espacio lleno de historia y creatividad. A fines del 2006, un grupo de militantes de diversas organizaciones políticas, sociales, culturales y universitarias decidió recuperar ese galpón ubicado en calle 3 y 526 en Tolosa. Estos galpones eran los antiguos talleres del ferrocarril que habían sido abandonados por el Estado. Así nació el Centro Cultural y Social Galpón de Tolosa. Bueno, el espacio es el Galpón de Tolosa, que está ahí atrás. Era un lugar abandonado que fue recuperado a 8 años por un colectivo de jóvenes universitarios y diferentes territorios, abandonado por el ferrocarril y nosotros lo apropiamos para el barrio. Música Cerca del inicio de este año 2024, En el año 2004, muchas murgas uruguayas, que vinieron de gira desde el país vecino, participaron en este galpón y este video es una prueba viviente de ello. Música 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 Música